Hola, soy Vicente Luis Mora, soy escritor de Córdoba. Mi último libro publicado hasta la fecha es La huida de la imaginación. Es un ensayo publicado en Predectos, donde lo que se intenta es exponer una situación de juicio un poco preocupante de actuar narrativa, actuar en castellano, que está un poco dominada por una especie de preocupación obsesiva por los hechos reales, por el ego del autor bajo la forma de la autoficción, y que a mi juicio tiene un poco una relación muy directa con las preocupaciones del mercado, pero con un mercado que no tiene nada que ver ya con el mercado literario, digamos, positivo, bueno, que comenzó a existir en nuestro país en los años 80 o 90. Es un ensayo, creo, que se lee bien y que les recomiendo todo por si les puede llegar a interesar.